Y hacer este tipo de contratos por más de dos millones de soles es inaceptable. Yo fui jefe de gabinete de la mesa directiva años atrás y nunca ha existido este tipo de excesos en comedores. Nos vamos ahora con Alejandro Rospigliosi, abogado constitucionalista, para hablar sobre este tema. Es decir, ¿pueden hacer los congresistas lo que han hecho y lo que están haciendo con sus honorarios, doctor Rospigliosi, y con sus bonificaciones y prebendas? Coincido totalmente con tu introducción y lo que han hecho los ciudadanos que han estado comentando hace un momento en exitosa. Esto es inaceptable. Una cosa es que los congresistas, los trabajadores, como cualquier servidor público, tengan derecho a un comedor en el cual haya una concesión y ellos puedan pagar de su bolsillo un menú. Si les gusta, bien. Y si no les gusta, pueden irse a la calle a comprarlo o prepararlo en sus casas. Pero desde allí, a distorsionar todo esto, con un comportamiento distópico, vivir en una burbuja y hacer este tipo de contratos por más de dos millones de soles, es inaceptable. Yo fui jefe de gabinete de la mesa directiva años atrás y nunca ha existido este tipo de excesos en comedores. Es un escándalo. Y lo más grave es que, lejos de separar al oficial mayor por este acto y de resolver ese contrato, persisten en el error, dinamitando cada vez más la imagen institucional. Yo soy un convencido que no hay democracia sin un parlamento y no hay parlamento sin democracia. Por lo tanto, no se puede destruir la institucionalidad con este tipo de excesos. Creo que la Contraloría General de la República, que tiene una oficina de control interno, debe hacer un proceso fast track y dar unas conclusiones, pero en paralelo, separar por pérdida de confianza al oficial mayor por esa torpeza inaceptable. Y cuidado, que se investigue si está vinculado el oficial mayor con estos contratos directamente o no. Porque tal como dicen las redes sociales, el señor oficial mayor actual es un empresario gastronómico conocido y él sabe claramente que esa estructura de costos es absolutamente irreal y sobrevaluada. Ahora, esto nos lleva, doctor Ropiglosi, directamente al tema de cuáles deben ser los criterios para determinar los honorarios y los beneficios que puede tener un congresista. Porque hay otros países, me parece que es Noruega donde ocurre esto, donde el Congreso de la República tiene un hotel, donde los congresistas que son del interior vienen y se alojan en ese hotel mientras duran las sesiones. Los congresistas se transportan en los servicios públicos y se atienden en los servicios públicos de salud. Acá no, acá llegar a ser congresista es adquirir una serie de privilegios y la pregunta es cuán legítimo es eso y sobre todo un país como el que vivimos, ¿no? Cuando el primer ministro inglés cae con COVID, fue a atenderse a la sanidad pública británica. Y después salió orgulloso, sino que se curó gracias a los médicos de la sanidad pública británica. Si tenemos funcionarios públicos que se atienen al sector privado, pues no pueden palpar o escultar directamente las carencias de servicio público en sanidad y en otros sectores. Así que esa es una incoherencia. Mire, yo hice visitas al Estado en Chile, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, de Senadores, hay un comedor interno con trabajadores de planta y se les da un menú, si les gusta bien, y si no, váyanse a comer a la calle, pero no con costos tan altos como de más de dos millones de soles. Yo creo que el Congreso no puede hacer decisiones tan torpes que deslegitimen más todavía la reputación que tiene. Insisto, yo soy un convencido de la importancia de la institucionalidad democrática, entre ellas el Congreso de la República. Y estas aves de paso no pueden hacer esas decisiones que afectan directamente a la democracia. El problema, doctor Rospiroza, es que acá hay... O sea, ¿quién los puso ahí? Y acá es cierto que hay una responsabilidad de los ciudadanos que votaron por elegir a esta calidad de representación, pero también, en realidad, o sobre todo, la responsabilidad mayor es de los partidos, porque son los partidos los que ponen a los candidatos y son los que nos ponen el menú para escoger a quién vamos a llevar al Congreso, ¿no? Mire, es insólito ver al vocero del partido de izquierda, al señor Gualdemar Cerrón, que en calles y plazas pregona la humildad y la lucha contra la pobreza, pero dentro del Congreso es un borbón y no se ruboriza con tales escándalos en su menú diario. Entonces, es esa incoherencia que es inaceptable. Yo espero que el señor Cerrón, su hermano, el secretario general del partido, haga un pronunciamiento, porque si no, una vez más se va a demostrar la hipocresía política de esos señores. ¡Exitoso! Claro, claro, porque es una inconsistencia total, pero eso es lo que... Absoluta, absoluta. Yo creo que le pregunten a sus electores si tienen esa casa de menús. Claro, y además, lo que resulta increíble es que discursos tan opuestos en términos ideológicos y en términos formales, o sea, de la boca para afuera, el discurso es absolutamente opuesto. Son el agua y el aceite. Pero, por ejemplo, a la hora de votar por el adelanto de elecciones, en la práctica terminan votando igual, impidiendo que se adelanten las elecciones. O sea, dos discursos extremos y enfrentados terminan defendiendo en la práctica el mismo interés de permanecer en el Congreso hasta el 1026, ¿no? Ahora, deben darse cuenta que... Bueno, esa decisión la va a tomar el oficial mayor en solitario, perfecto. Pero una vez que, gracias a los medios de comunicación, se han informado los 130 congresistas, deben solicitar, como algunos lo han expresado, se resuelve este contrato. Ellos no habrán participado en la firma del contrato, claro está, pero ya que han tomado conocimiento por los medios de comunicación, deben exigir que esto se resuelva. Porque no se puede persistir en este escándalo que es una afrenta y una ofenda al pueblo. Mire usted, en unos días más, en seis millones de escolares, empiezan tus clases. Tus oyentes, los ciudadanos, no tienen dinero ni para comprar los útiles escolares. Sin embargo, y en algunos que compran, tienen que pagar impuestos generales a las ventas. Son contribuyentes de manera directa o indirecta. Y tienen que financiar este tipo de gollerías. Es un escándalo. Así que es inmediato, debe resolverse ese contrato. Y la Contraloría, ¿dónde está el contrato Nelson Schack? ¿Dónde está? ¿No se lo oye? ¿O será porque él pide a veces por dichos de ley a favor de su sector que no sea manifestado sobre el punto? Debe expresar también su malestar. No hay que generalizar. No todos los congresistas están metidos en esto. No, no hay que generalizar. Yo tengo serias dudas sobre que esto sea decidido si en algún nivel le consulta por lo menos a la mesa directiva. Pero bueno, hay que esperar la información completa. Una última pregunta. ¿Les van a dar a todos los congresistas bonos de escolaridad? Muchos son abuelos. Muchos no tienen ni hijos en el escolar. Y sería pues una... Yo creo que la Contraloría General de la República, cuya razón de ser es controlar el adecuado gasto del sector público, deben pronunciarse. Y son ustedes los medios de comunicación quienes pueden fiscalizar y pueden interpelar al Contralor para que dé cuenta de eso. Y tu pregunta es muy buena. Si muchos de ellos no tienen hijos en edad escolar, no es dable ni legal que reciban una escolaridad. Alejandro, le agradezco mucho por habernos atendido esta mañana. Ha sido muy gentil. Un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!